Aquí tenemos la frecuencia de 7.110, frecuencia de emergencias en 40 metros, utilizándose a diario por las mismas personas, los mismos radioaficionados, que la utilizan como su punto de encuentro, su sitio de reunión, donde además son capaces incluso de echar de la frecuencia a elementos que les interrumpen. Lo curioso de todo esto es que da igual cómo esté la banda, podemos hacer un recorrido y nos hacia arriba y ver que la banda está completamente limpia. Encontramos un QSO en 143. Y nada más. Vamos a volver a 110. Los QSOs habituales gastronómicos. Vamos para abajo. Encontramos estaciones portuguesas en 0.75. Y nada más. La banda totalmente limpia. Totalmente limpia. Y hemos encontrado tres frecuencias utilizadas. 0.75. 7.110. Y... 143 creo que era. Es que no hay nada. Hay sitio de sobra. ¡Más comida! Y...